¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Pledgings. Bienvenidos seáis todos y todas a un vídeo que quería hacer hace mucho, mucho tiempo, el cual no he tenido la oportunidad de poder hacerlo. Llevo mucho tiempo detrás de poder hacer este vídeo de lo que veis en el título porque la verdad me gustaría mucho, ya sea contactando con el estudio Wildcard o con creadores o con artistas que han empleado su tiempo en poder hacer algo para ARK y enseñaros a vosotros su trabajo detrás de todo, ¿vale? Todo su trabajo, todos los bocetos, todos los conceptos que han entregado para que sí, hay criaturas que no han salido en ARK pero que sí se ha hecho su boceto, su artwork porque en un principio iban a estar dentro del juego. Supongo que el estudio Wildcard pues barajaría muchas opciones en lo que sería dinosaurios o criaturas fantásticas en lo que respecta y ya a partir de ahí iban sacando ideas o ir cogiendo bocetos, conceptos de artistas para meterlos así dentro del juego. Hay un montón de criaturas, os voy a enseñar 19 criaturas que podrían haber estado en ARK, ¿vale? Sí, 19 criaturas que cuando las veáis se os va a caer, vamos, se os va a caer la babita. Ya os digo, todos los créditos van a ir para el artista. El artista en este caso se llama Dave Melvin. All the credits of this video are for you, ¿ok? Todos los créditos son para él básicamente porque es el artista detrás de muchos, muchos bocetos y conceptos de ARK. Tanto el logo lo ha hecho él, tanto un montón de diseños de criaturas los ha hecho él. Os voy a dejar abajo en la descripción su artstation, ¿vale? Para que echéis un vistazo a todo su curro que hace, que la verdad me parece un curro excelente. Me encanta, me encanta cómo trabaja, me encanta. O sea, las criaturas que hace son una locura, son una completa locura y las vais a ver a continuación. Así que yo que vosotros daba mucho apoyo a esta persona, la verdad, que ha hecho muchos conceptos de ARK. Sobre todo ha hecho la Brutmoder, ha hecho la Manticore, ha hecho un montón de criaturas que no os imagináis, ¿vale? Y otras tantas que sí, empleó su trabajo en poder modelarlas y poder hacer su boceto, pero que finalmente no llegaron a salir dentro del juego. Digamos que esto es un vídeo de criaturas canceladas o criaturas que podrían haber salido en ARK Survival Evolved. Porque la verdad, no somos conscientes de todo el curro que hay detrás de un videojuego, sobre todo para el tema de los artistas, el cual emplean su tiempo en realizar bocetos, en realizar concepts que pueden ser criaturas o cosas que vaya a haber dentro del juego, ¿no? Y la verdad es que no tenemos nunca eso en mente de que los artistas son una gran... son, vamos, son como el núcleo, por así decirlo, también del propio juego para así traer todo dentro del juego, ¿no? Os voy a leer un tuit que puso, la verdad, que dice Hola, sigo siendo Dave y sigo haciendo arte, un hecho poco conocido. Soy el responsable del diseño principal de la mayoría de las criaturas en ARK Survival Evolved. Por alguna razón, nadie lo sabe. Aquí, para dejar las cosas claras, puso un montón de imágenes de criaturas de Scorchette, creo que solo ha dibujado y solo ha hecho concepts hasta Scorchette, ¿vale? Después de Scorchette creo que no ha habido nada que haya hecho o cambiaron de artista o contrataron a otra persona, no lo sé, ¿vale? Pero quiero dejaros claros que desde un principio esta persona, Dave Melvin, un saludazo, si estás viendo este vídeo, hizo un montón de bocetos, un montón de concepts para criaturas que obviamente iban a estar en ARK, ¿no? Hay criaturas las cuales no han salido en ARK, ¿vale? Pero que sí, obviamente, hizo el arte para que se incluyesen dentro del juego. No sé si esto igual Carlas pediría, obviamente. Yo creo que a los artistas les piden algo de idea, en plan de cosas que quieran meter al juego. Y luego ya estudio Wildcard baraja las posibilidades para poder meter estas criaturas dentro del juego, ¿no? Ha hecho un montón de criaturas y otras que os voy a enseñar a continuación. Dicho todo esto y dejándonos de historias, os voy a enseñar bocetos de criaturas que luego se cambiaron dentro del juego, ¿vale? Vamos a empezar con esta en concreto. Vamos a empezar con el Zornidragón, que la verdad este concept art me parece una burrada. O sea, yo creo que esta criatura podría estar mejor dentro del juego. O sea, yo creo que el diseño que hizo Dave, la verdad que es más acúrate, mucho más acertado que el que tenemos ahora mismo, ¿no? Pero la verdad que el que tenemos ahora mismo no está nada mal. Pero sí hubiese molado que el Zornidragón fuese como un poquito más grandecito y con una cara un poco más amenazadora. La verdad, o sea, la cara que tiene el Zornid no está mal. Pero esto se asemeja un poco más a un lagarto espinoso del desierto, ¿no? La verdad que el concept art está muy muy bien, está muy acúrate. Así que, pues, este sería el Zornidragón. Vamos a pasar con el siguiente. Vamos a ir un poquito así, no rapidito, pero viéndolo un poquito las criaturas porque son 19 y no me quiero tirar aquí un vídeo de 20 minutos, ¿no? Así que vamos a pasar con la segunda criatura que sería el concept art del Ecus. El Ecus totalmente distinto a lo que conocemos actualmente, ¿no? Esto yo creo que sería como un Ecus mucho más acúrate, ¿no? Veis que tiene un porte increíble, es un poquito más grande y la verdad que mola más. O sea, el Ecus de Ark no está mal, es bonito, sí es bonito, pero tiene una similitud más a una cebra que a un caballo salvaje antiguo, ¿no? La verdad que este diseño me parece mucho más acúrate. No sé vosotros qué pensáis, dejádmelo por los comentarios, pero me parece mucho más acúrate este... Acúrate significa, pues, acertado, ¿vale? Básicamente, mucho más cercano a lo antiguo que se conocería, ¿no? La verdad que está muy bien, la verdad que está el diseño muy, 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 muy chulo. O sea, en plan con pintitas, tal, no sé qué. Me gusta mucho. Si os fijáis, también tiene como una luna, ¿no? Como una luna ahí en el lomo. Qué bonito, qué bonito. Vamos a pasar con el tercero, ¿vale? Les voy a enseñar primero criaturas que, pues, luego se cambiaron el diseño y todo eso y están dentro del juego. Vale, vamos a pasar con el tercero, que esta criatura me parece brutal. O sea, esto es un Wyvern, ¿vale? Para el que no lo sepa. Este Wyvern, pues, obviamente, no es lo que tenemos actualmente en Ark, sino que tenemos otra cosa distinta, pero este Wyvern flipad. O sea, es brutal. Mirad el concept de este Wyvern, porque, cuidado, ¿eh? Este está muy, muy, muy guapo. Para algún motivo, pues, luego lo cambiaron, ¿no? A última hora, o lo cambiaron porque no les gustaba mucho el diseño y no era lo propio que estuviese dentro del juego. Pero me parece una criatura magnífica. O sea, todos los detalles que tiene me parecen brutales. Me parecen brutales. El cuello, sobre todo, el cuello es mucho más largo. ¿Veis? El cuello es mucho más largo que el que tenemos actualmente en Ark. Y la verdad es que yo creo que sería un poquito más acertado, ¿no? Molaría mucho más que los Wyvern tuviesen como el cuello mucho más largo. Porque mucha gente los confunde con dragones. Y no, obviamente, no. Pero como veis, el diseño del Wyvern es brutal. O sea, es brutal, es brutal. Vamos con el cuarto en Discordia, que sería el Chupacabras. Y sí, muchos de vosotros estáis diciendo, pero el Chupacabras está en el juego ya, ¿no? Sí. O sea, a los Nameless, en un principio, bueno, en un principio no. Sino que también a la hora de spawnearlos y todo eso, su nombre en clave es Chupacabra, ¿no? O sea, haciendo una similitud, el Chupacabra, ¿vale? Este es mucho más acertado que los Nameless, ¿vale? Pero los Nameless, pues, ya sabéis cómo son los Nameless, que están en Aberration. Y este sería el diseño del Chupacabras, que me parece una auténtica salvajada. Me encanta. O sea, es que... A ver, parece un Nameless. Sí, podría decirse, ¿no? O sea, ya sabéis que... Que los Nameless se decía que eran supervivientes... Pues... Supervivientes que, pues, sucumbieron a la radiación de Aberration. No, realmente no se sabe si eso es cierto o no, ¿vale? No se sabe si es cierto o no. O sea, supongo que... Todo lo de Aberration hizo que mutasen las personas y se convirtiesen en Nameless. Cosa que, bueno, es una teoría bastante arriesgada, ¿no? Que ya veremos en un futuro con lo de las cinemáticas y tal si puede ser cierto o no. Pero la verdad que me parece mucho más acertado este diseño del Chupacabra. Me parece brutal. Y es una criatura que podría haber estado dentro del juego sin lugar a dudas. Tenemos al Fénix, tenemos al Grifo. ¿Por qué no un Chupacabras, no? Son criaturas legendarias, ¿no? Que se cuentan mucho en las leyendas. Vamos con la siguiente que sería la quinta criatura. Que esta criatura podría haber estado dentro del juego. Empezamos con criaturas que podrían haber estado dentro del juego. Que se realizaron en el Concepart, pero que finalmente no vieron la luz en un modelo dentro del juego, ¿no? Tenemos aquí en pantalla al gran Colasuchus, ¿vale? El Colasuchus, una criatura que podría haber tenido, yo creo, la función que el Diplocaulus. Pero que como ya tenemos al Diplocaulus, pues, no era propio meter al Colasuchus. Aunque el Colasuchus yo creo que podría tener otras habilidades diferentes al Diplocaulus, ¿no? Podría ser una criatura que nos sirva también como mortero o como para farmear algún tipo de veneno, ¿no? Cosas así. Pero esta criatura, el Concep, es que es brutal. O sea, mirad la cabeza, mirad el cuerpo, las patitas. Es que es brutal. O sea, el Colasuchus como tal, si me dices que esta criatura podría estar en Arc, obviamente, yo la metería. No sé si esto finalmente luego estará en Arc 2. No lo creo, ¿vale? Son concept que se realizaron para Arc 1. Que luego de aquí pueden sacar ideas para Arc 2. Obviamente, pueden sacar ideas para Arc 2 y pillar a estas criaturas y meterlas finalmente en el Arc 2, ¿no? En el nuevo juego. Pero bueno, eso ya está por ver, ¿no? El diseño de esta criatura me parece brutal. Me encanta. Y la verdad es que hubiese molado mucho que más criaturas en plan anfibias estuviesen dentro de Arc. Amfibios como tal tenemos al Diplocaulus. Tenemos al Belzebufo. Y creo que no tenemos ningún anfibio más, ¿no? Amfibio como tal creo que no tenemos más. Creo. Creo. Corregidme si me estoy equivocando que seguro que me equivoque y me deje alguno ahí en el tintero, ¿no? Creo que como anfibio creo que no hay ninguno más. Amfibio. Amfibio creo que no. Creo que no. Que creo que son los últimos. Vamos con el sexto. El Cranioceras. Pariente yo creo que del Megalóceros, parece. No, esta criatura pues es como un cervatillo prehistórico antiguo, ¿no? Y esta criatura mola mucho su diseño. Mola mucho su diseño. Yo creo que se descartó este diseño por el Megalóceros. Pues el Megalóceros creo recordar que no estaba en día uno en el juego. Creo. Que se metió mucho más tarde. Pero pues aquí tenéis el Concepart del Cranioceras. Que podría haber estado dentro del juego. Me parece una criatura que, bueno, podría estar viviendo yo creo también en conjunto con el Megalóceros, ¿no? Y podría tener también la habilidad de poder recoger mucha más paja. Como hace el Megalóceros. El Megalóceros solo puede recoger paja el macho. Porque es el que tiene la cornamenta, ¿no? La hembra pues coge mucho menos, ¿no? Pero bueno, que aquí tenemos al Cranioceras. Un concept que me parece brutal. Siguiente diseño. Platibelodon. Esta criatura se ha pedido durante mucho, mucho tiempo. Yo recuerdo que cuando yo empezaba con el canal mucha gente pedía que esta criatura se incluyese dentro del juego. Y diréis, ¿por qué? Porque podríamos tener aquí una criatura similar a, pues como, no como el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el Fiobia? No es como el Fiobia. Pero esta criatura se pidió que pudiese farmear madera con lo que serían los dientes del hocico, ¿no? Y esta criatura podría haber estado muy bien dentro del juego. Una criatura, yo creo que tanque por el porte que tiene. Una criatura que el diseño me parece un espectáculo. O sea, es increíble. Mucha gente quería el Platibelodon dentro del juego porque, de hecho, en las votaciones que se han realizado hace no mucho para los mapas. Tanto para Lost Island como para Fjordur. Esta criatura también se pidió. Y mucho. ¿No creéis que se pidió poco? Esta criatura la ha pedido en la comunidad durante mucho tiempo. Se hizo el concept art, como podéis ver. Pero que finalmente no cuajó o no llegó a estar dentro del juego. La verdad es que el diseño me parece espectacular. O sea, me parece un espectáculo. Me parece un espectáculo. Me parece muy chulo. Ojalá esta criatura hubiese estado dentro del juego. Ojalá Garuga la meta dentro de Arc Edition. O sea, la verdad. Ocho. Acrocantosaurus. El Acrocantosaurus iba a estar en un principio en Arc Survival Evolved. ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? Al final, el Acrocantosaurus no cuajó. Debe ser. Al final, esta criatura no salió dentro del juego. Pero mirad lo que hubiese sido el concept art. Y lo que hubiese sido esta criatura dentro del juego. Como tal, el Acrocantosaurus. Ya sabéis que lo podemos encontrar en el mod de Arcaditions. De colección. Que la verdad, Garuga hace un trabajo espectacular. Que prontito se viene nueva criatura. Que tendréis también por el canal. Y la verdad que el diseño me parece un espectáculo. Me parece espectacular. O sea, es brutal. Yo creo que el Acrocantosaurus rivalizaría mucho con lo que sería el Giganoto. Yo creo que estarían a la par. Y rivalizaría mucho. Hubiese sido, la verdad, bastante bueno. Que en el mapa como tal. A ver, es Arc 1. Seguramente en Arc 2 esto pase, ¿no? Si no, que hubiese como batallas de territorios. ¿Vale? Batallas de territorios en el cual el Acrocantosaurus se encuentra cara a cara con un Giganoto. Y se pongan a pegarse. ¿Vale? Eso molaría muchísimo. O sea, imaginaos lo que molaría en plan. Que una criatura invada el territorio de otra. La zona de caza de otra. Y que se pongan a pelear entre sí. Pero pegarse bien. No en plan como la inteligencia artificial que tenemos en Arc 1. Que básicamente van corriendo y se pegan y ya está. Sino que molaría mucho que tuviesen distintas animaciones para poder pegarse, ¿no? Sería como una batalla muy épica. O sea, yo creo que la gente pondría su silla. Se pondrían a mirar la batalla. Y rezarían porque no les cayese un mordisco. La verdad que eso molaría, ¿eh? ¿Os imagináis que pasase? En plan como batallas dentro del juego que hiciesen los propios dinosaurios sin alterar nada a nosotros. ¡Fua! Eso debe de ser una fantasía. ¿Qué opináis vosotros? Dejádmelo por los comentarios. Vale, dejando el Acrocanthosaurus vamos con la siguiente. Que al final me voy a sacar un vídeo de aquí. De 800.000 millones de minutos, ¿no? Vamos con el siguiente. Con el Dracorex o Estigimolog. Yo creo que esto tiene más emirrduzo a un Dracorex. Corregidme si me estoy equivocando. Pero esta criatura también iba a estar dentro del juego. Y el concept me parece una brutalidad. Diréis, ¿es un Pachycephalosaurus? No, es un Dracorex, ¿vale? Es un Dracorex. O sea, yo creo que es más un Dracorex que un Estigimolog. Yo creo. Yo creo. La verdad que el concept me parece una brutalidad. Siguiente. Gigantoraptor. Una criatura que se le asemeja mucho a los parientes de los Obiraptors, ¿no? Yo creo que esta criatura también era... Comía huevos, básicamente, ¿no? Y esta criatura yo creo que se descartó por el Obiraptor. Pero me parece una criatura también bastante bonita, bastante vistosa. Que podría haber dado bastante juego dentro de Ark, ¿no? La verdad que el concept me parece una... Me parece muy bonito. La verdad, me parece muy bonito. Siguiente. Esta criatura no sé qué es, ¿vale? Esta criatura podría haber cuajado mucho en lo que sería Aberration, ¿vale? Una criatura de Rockwell, por así decirlo. Y me parece una completa locura. Una criatura alienígena, ¿no? Es que es brutal, es brutal. Me parece... Es que es brutal. O sea, lo mires por donde lo mires, es que... Imaginaos a esta criatura dentro del juego. Que pudieses ir montada a sus lomos e ir sembrando el caos por el arca. O sea, es que me parece... Buah. Esta criatura hubiese volado en Genesis 2, ¿eh? En la parte esta de las entrañas de Rockwell. Esta criatura hubiese sido brutal, ¿eh? Creedme. O sea, ¿qué opináis de esta criatura? Dejadmelo por los comentarios, porque me parece... Yo creo que es una de las mejores. Me parece un concepto bastante, bastante acertado. Para lo que yo metería dentro de Ark, la verdad. Y hubiese molado mucho que esta criatura estuviese dentro del juego. O para Aberration o para... O para Genesis Part 2, ¿eh? Mola mucho, mola mucho. Está muy guapa. Vamos con el siguiente. ¿Cómo llamaríais esta criatura? No la llamáis en plan Benito o Jacobo, no. O sea... Parece como un... Rastreador de carne, ¿no? Algo así, en plan como un... No sé. Hubiese molado en plan como una criatura zombie dentro del juego. Y yo creo que esta podría dar el pego, ¿no? Una criatura alienígena zombie. Molaría mucho. Vamos con la siguiente. Con estos insectos de Scorchette. Que estos insectos... Es decir, que yo hice un vídeo hace muchos, muchos, muchos años. Que estas criaturas que vais a ver a continuación. Tanto esta como la siguiente. Estaban dentro del Dev Kit, ¿vale? Estaba el modelo hecho. Pero que finalmente estas criaturas no salieron dentro del juego. Tendríamos a este insecto que es como... Yo pienso que sería como la reina, ¿no? En plan como... Un escarabajo raro gigante. Y luego tendríamos también este que sería como un mosquito. Que también, pues, molaría mucho, ¿no? Hubiese molado mucho que estuviesen dentro de Scorchette. Ya os digo, estos modelos, si buscáis por el canal, están hasta en la miniatura del vídeo. Estos los enseñé que estaban en el Dev Kit y finalmente, pues, no salieron, ¿no? No salieron dentro del juego. Una lástima. Pero que en su momento se hizo el modelo. Se hizo hasta el modelo. Cuidado con eso. Se hizo hasta el modelo. Antes que salí a Scorchette. Pero luego ya finalmente, pues, no lo metieron dentro del juego. Porque lo sustituirían por los jukebox o algo así, ¿no? Así que, bueno. Pues, otras criaturas que no han visto la luz dentro del juego. No, vamos con la 14. Ya queda poquito, chicos. Aguantad. Ya queda poquito. Y vemos a una criatura muy, muy rara. Idris Plainx. ¿Esto qué es? Esto es una manta desértica. Una manta del desierto. Imaginaos que esta manta estuviese dentro de Scorchette, ¿no? Y que tú te la vayas encontrando por ahí. Similar a la habilidad que tiene el Concavenator de Arcaditions de colección. Similar, ¿vale? En plan, que se meta bajo tierra y que vaya bajo tierra. En plan, y vaya saltando y cosas así. La verdad que molaría mucho que esta criatura... Molaría. Hubiese molado. Hubiese molado que esta criatura estuviese dentro del juego. La verdad. El Conce me parece una pasada. Es muy, muy bonito. Siguiente. Siats Mequerorum. Sí, diréis, parece un Tarbosaurus. Yo también pensaba que era un Tarbosaurus, pero no. Es un Siats, ¿vale? Es un Siats. Otro terópodo gigante, ¿no? El cual, pues, hubiese molado mucho que estuviese dentro del juego, ¿no? Yo creo que rivalizaría mucho con el Rex. Yo creo que, similar a Macrocanthosaurus con el Giganoto, yo creo que esta criatura rivalizaría mucho con el Rex. Corregidme si me estoy equivocando. Pero la verdad que me parece un diseño súper guapo. A ver, los colores me recuerdan a un Tarbosaurus, ¿vale? Me recuerdan a un Tarbosaurus, pero es un Siats. Vale, ahora es cuando me decís, ¿no? El Tarbosaurus es un Siats. Y yo me quedo en plan, ok. Pero no, es un Siats. El diseño me parece espectacular. Me parece muy bonito. Ojalá esta criatura en Ark 2, ojalá. Me parece una salvajada. Mola muchísimo. Vamos con la siguiente. Un cangrejo. Un cangrejo que podría haber estado dentro del juego, sin lugar a dudas. Que lo podríamos encontrar por las playas de la isla, ¿vale? Y bueno, esta criatura pues te daría quitina y molaría mucho, ¿no? Yo creo que esta criatura podría llevarla hasta en el hombro y te podría ayudar, la verdad. Está muy chulo. Lo que pasa es que no sé si este concept sería similar al Carquinos que tenemos en Avaration. Yo creo que no. Esto sería enfocado en un cangrejo mucho más pequeño. Pero que aquí lo tenemos, ¿no? Un cangrejito que podría haber estado muy bien dentro del juego. La verdad, o sea, siendo honesto. Pega dentro del juego. Siguiente. Otra criatura que muchos de vosotros queríais desde un principio que estuviese dentro del juego. De hecho, yo hacía vídeos hace muchos años en plan de criaturas que podrían ver la luz en Ark. Y esta estaba entre las favoritas de vosotros, que era el Gorgonops. Y aquí la tenéis. De hecho, esta criatura se ha pedido mucho en las votaciones para que saliese en Lost Island o en Fjordor. Y la verdad es que me parece una criatura que hubiese molado y hubiese pegado mucho dentro del juego. Ya sea un Gorgonops, un Iros Trancebia o algo por el estilo. La verdad es que pegan mucho dentro del juego y hubiese molado mucho verlas dentro del juego. De hecho, esta criatura va a salir en Ark Additions. Lo dijo Garuga. El Gorgonops va a salir en Ark Additions de colección. Como otras tantas criaturas que si veo que apoyáis mucho este vídeo, si dejáis un pedazo de like, si estáis hasta este minuto del vídeo, ponedme en los comentarios, yo que sé, ponedme Koala, ¿vale? Ponedme Koala en los comentarios si me estáis escuchando en este preciso momento, ¿vale? Para saber que habéis llegado hasta aquí y que habéis dejado un pedazo de like para que os suba la segunda parte de criaturas que podrían haber visto la luz en Ark. Bueno, podrían haber visto la luz en Ark, no, sino son criaturas que van a estar sí o sí o es posible que estén en mods que saquen los creadores, ¿vale? Tanto Ark Additions de colección, Shanken World y todo eso. Hay muchas criaturas, muchos concept arts que me gustaría enseñaroslos, ¿vale? Así que en vuestras manos está. Dejad un pedazo de like y suscribiros si no lo estáis para más vídeos de este tipo, ¿vale? Vamos con las dos últimas. Aquí tendríamos al Tianyu Raptor que yo creo que esta criatura ha pasado muy desapercibida porque ya tenemos al Micro Raptor, ya tenemos al Arqueopteryx y obviamente no van a meter otra criatura de hombro pequeña, ¿no? Aquí lo tenemos, Tianyu Raptor, el diseño me parece muy bonito, pero que finalmente pues no cuajó o no entraba dentro del estándar que quería Studio Wildcat, ¿no? Y finalmente, como joya de la corona, ¿vale? Como joya de la corona, os voy a enseñar al dragón sin alas. Una criatura que la verdad hubiese molado mucho que estuviese en Scorchette, ¿vale? Que tuviésemos tanto Wyverns como un dragón sin alas que nos encontremos por ahí y tengamos que tamearlos. Mucha gente piensa que esto es la similitud al Magmasaurus, yo creo que tiene un poquito de similitud, pero que este concept art me parece una auténtica brutalidad. O sea, lo mires por donde lo mires, esta criatura la metes en Ark y ¡puff! La de mutación, o sea, yo la verdad que cuando veo un modelo de una criatura pienso en las mutaciones y pienso ¡Mamá! ¡Qué bonito sería dentro del juego con otros colores! O sea, la verdad que todas las criaturas que hemos visto, ¿vale? Todas las criaturas que hemos visto me parecen muy, muy chulas, muy, muy bonitas. Ojalá hubiesen estado dentro del juego, pero que finalmente pues no pasó, ¿vale? No llegó a suceder. Así que son criaturas canceladas de Ark Survival Evolved. No, son criaturas que no ven a la luz dentro del juego. Quién sabe si para Ark 2, pero para Ark 1 obviamente ya no van a salir, ¿vale? Son criaturas canceladas y estos son sus concept arts que se crearon básicamente en base a que estuviesen, posiblemente, estuviesen dentro del juego. Dejadme por los comentarios cuál criatura os ha gustado más, el número de la criatura, ¿vale? O decidme, me ha gustado esta criatura porque tal, me ha gustado esta otra porque Pascual. Vosotros dejádmelo por los comentarios, ¿vale? Cuál os ha gustado más. Si os hubiese gustado que estas criaturas estuviesen dentro del juego. A mí en lo personal me hubiese gustado muchísimo. La verdad que Dave hace un trabajazo, o sea, me encanta mucho cómo dibuja, cómo modela, todos los concept arts que hace. Ya os digo, abajo en la descripción tenéis tanto su Twitter como su ArtStation. Así que dad amor a Dave que se lo merece, la verdad. No somos conscientes del curro que lleva todo esto, la verdad. Y me molaría mucho que dices apoyo a artistas, la verdad, que se lo merecen. Y que pasan un poquito desapercibidos porque, claro, están a la sombra del juego y obviamente no se les conoce. Y la verdad que me mola mucho dar voz y dar su mérito y dar también las felicitaciones por todo el currazo que hacen los artistas. Que no somos conscientes, vamos, no somos conscientes de ello, créedme. La verdad que los artistas son increíbles y la verdad que me han encantado todas las criaturas. Así que lo he dicho, si os ha gustado el vídeo, reventad el vídeo de likes, suscribiros si no lo estáis. Dejadme por los comentarios qué criatura os ha gustado más, ¿vale? Y decidme ahí qué pensáis acerca de todo esto. De que a los artistas pues tampoco se les dé tanto mérito detrás de algunos juegos, ¿no? Si es cierto que en algunos sí, pero en otros pues yo creo que en plan juegos en Early Access, que creas bocetos en un primer momento y luego, yo qué sé, contratan a otro por el estilo. No sé, me parece un poco feo y la verdad que... Mi más sincera es felicitaciones. Congratulations, Dave. Todas las criaturas me parecen una burrada, o sea, están increíbles, la verdad. Muy... muy awesome, muy awesome. Así que nada, gente, lo he dicho. Ya sabéis, abajo en la descripción, las redes de Dave, dadle amor. Reventad el vídeo de likes, suscribiros si no lo estáis. Dejadme por los comentarios qué pensáis o qué opináis de todas estas criaturas y cuál ha sido vuestra favorita. Yo me despido por aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.